La ex pareja fue exhibida en una acalorada discusión, sabemos que Ben Affleck y Jennifer Garner se encuentran en plena separación, pero ambos acordaron que este trance sería lo más amable posible, sobre todo por sus hijos, a quienes quieren proteger al máximo. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues recientemente la ex pareja fue captada por unos paparazzis discutiendo a plena luz del día, lo que tomó por sorpresa a todos, pues creíamos que su separación era tranquila. El pato real informa, Jennifer Garner y Ben Affleck fueron vistos discutiendo y aunque no se sabe la razón, se especula que Bruce Wayne volvió a recaer en la bebida. No entiendo cómo Jen lo sigue aguantando, aún estando separados.